Del 22 al 26 de octubre se celebra la Semana del Privado de Libertad en el Centro Penitenciario de Pérez Celedón. Durante esta semana, los residentes de este lugar, quienes laboran en los talleres de artesanías, podrán participar en un concurso que se está organizando. Unos cinco privados de libertad serán escogidos para exhibir sus productos durante el primer encuentro ambiental Pérez Celedón 2018, que se llevará a cabo el jueves 22 de noviembre de ocho de la mañana a tres de la tarde, en el Parque San Isidro de El General. Bueno, nosotros es que también celebramos la Semana del Privado de Libertad, entonces por otras razones ajenas a la institución no se pudo celebrar la última semana de septiembre y se va a hacer ahora del 22 al 26 de octubre. Y ahí va a haber un concurso porque tenemos dos talleres que trabajan en artesanía y ahí se va a exponer estas artesanías de toda esta población. Va a haber un jurado que va a decir cuáles son las artesanías que se van a traer a esta feria ambientalista. La intención es que estos residentes participen en este concurso para escoger a quienes lo representarán. Son bastantes porque cuando hacemos eventos pues queremos que sea toda la mayoría de la población. No obstante, sólo cinco vendrán a la feria. Sólo cinco privados de libertad que traerán tres, cuatro, cinco y hasta diez artesanías cada uno. ¿Y cuántos son esos privados de libertad que podrían concursar más o menos? Podríamos estar hablando de 40, 50 privados de libertad. Bastante, es un grupo bastante. Entonces es un concurso bastante particular. Bastante grande porque para eso es un evento de cinco días, entonces ahí puede, inclusive la inauguración, en la inauguración de la semana del privado de libertad también va a haber exposición de artesanía. Esta será una de las tantas actividades programadas para esta semana del privado de libertad. El 22 a partir de la una de la tarde. Ah, va a ser en la tarde este año, va a haber que ha sido un acto protocolario como todos los años. Es correcto, así es. ¿Qué más va a haber esta semana? Ah, van a haber varias actividades. Ahí tenemos campeonatos de fútbol, se está tratando de hacer un evento con tapón y otros eventos más ahí que tenemos programados en la agenda. Así que durante el encuentro ambiental, los residentes del centro penitenciario mostrarán sus artesanías.